Llegó el fin de semana y quiero ir a bailar, pero hay una cosita que le quiero contar Yo no soy el primero con esta situación, es todo un polemita, pero tiene solución Para el amigo Pablito Nodal, y toda la gente de Paraná, ¡bózalo! El lunes lavo los platos, el martes voy a baldear, para irme con los muchachos el miércoles a golear El jueves más complicado, pues tengo que cocinar, el viernes limpio la mesa al agua y plancho sin parar El viernes limpio la mesa al agua y plancho sin parar Llegó el fin de semana y quiero ir a bailar, pero hay una cosita que le quiero contar Yo no soy el primero con esta situación, es todo un polemita, pero tiene solución Sigue la cumbia Después de un fin de semana, el lunes a trabajar Llegó el fin de semana y quiero ir a bailar, pero hay una cosita que les quiero contar Yo no soy el primero con esta situación, es todo un polemita, pero tiene solución Si yo le digo sí, ella me dice no, si no le hago caso me tira por el balcón Y yo le digo no, ella me dice sí, razón tenía a mi papá, solo me quedo a sufrir Llegó el fin de semana y quiero ir a bailar, pero hay una cosita que les quiero contar Yo no soy el primero con esta situación, es todo un polemita, pero tiene solución Yo no soy el primero con esta situación, es todo un polemita, pero tiene solución Gracias.